Muy buenas amigos, estamos en Tutorial Blasher 2019 y hoy es un video corto porque vamos a regalar esta plantilla hecha por moi. En el cual, para que vean de que en Blasher se puede hacer cualquier cosa, voy a explicar un poco de que se trata la plantilla. Y a todos los que se suscriban y me comenten que quieren esta plantilla, se las voy a regalar. Bien, como vemos es una plantilla de inicio. Acá va una imagen de 1800 x 600, así que se buscan una imagen de 1800 x 600 para la presentación de su blog. Acá, esta sería la cabecera, que hay que cambiarla desde el código, así que tienen que ver los videos para poder entender cómo cambiar esto. Pueden apretar acá y acá salta un popup. Hola amigo Blasher, gracias por tu visita. ¿Quieres saber más sobre Blasher, HTML y CSS? Recorre todo el sitio para aprender más. Nos vemos. Cierran esto. Y pueden scrollear o pueden directamente ir acá, al menú de arriba, y dice autor. Sobre el autor, bloggero, SEO, tutorial, blogger, todo lo que deseas saber. Le pueden poner imágenes, títulos y descripciones. Luego vamos a blog. No es para un blog esto, es una plantilla estática. Entonces acá, en lugar de poner mi blog, pueden poner a qué se dedican ustedes. Y acá sus trabajos. Luego ven servicios, servicios y precios. Y aquí ponen básico, y pueden comprar. Pueden comprar acá para Paypal. Y nada, pueden tener así sus clientes. Y en el final contacto. Contáctanos, el domicilio. Bueno, yo puse Buenos Aires, Argentina. Número de celular. No es el mío. Y acá el mail, bloggero.seo.arroba.bloggero.com Tampoco es verdad este mail. Y acá un formulario de contacto que lo vamos a probar. Miren. Y le pongo bloggero.seo. Bloggero.seo. Lo estuve probando, así que va a haber varios. Le vamos a poner... Mi... Mail... Pa. MiMail arroba. MiMail.com Y le ponemos... Esto es una prueba de que este formulario funciona. Fun... 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 Me dice cargando, cargando, cargando. Bueno, ahí dice nuevo. Nos vamos al último recibido. Al último recibido. Y acá dice... Esto es una prueba de que este formulario funciona. Saludos, bloggero.seo. MiMail, MiMail. Y uno puede guardar los mails de la gente que le envía. Que le envía mensajes. Y por último en el footer. Síguenos en... Facebook. Twitter. Google Plus. Ah, cierto. Esto se lo tenía que sacar. Instagram. Linkedin. Creado por bloggero.seo. Y después apretan acá. Volver arriba. Y vuelven arriba. Y vuelven arriba. Y esto es una plantilla como esas que se ven en Wix. Que se ven en muchos lados. Para que vean que esto se puede hacer. Y acá en diseño. La imagen. Esta es la imagen que ven ahí. De 1800 x 600. Y la pueden cambiar. Después las imágenes. Vs fotos de autores. Esas son las imágenes que tengo ahí. En esta parte. En esta parte de acá. Ahí. Esa foto. Es esta misma foto. Las pueden cambiar. Después. Esta parte. Mi blog. Yo le puse acá. En el diseño. Mi. 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 así se enteran cómo cambiar muchas cosas está bastante fácil el css ya está hecho así que tiene una cosa más este más que dice acá y aparece acá unos links que pueden cambiar los links y poner acá sus blogs o sus páginas y este listo y es una página profesional para como presentación para estar en internet y como ven ese esto es blogger 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 no es una página web hecha en otro lugar está blog personal diseño soporte tú 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 ahí sí le cambian la dirección el teléfono todo eso que le interese se suscribe acá le pueden cambiar este la parte de comprar y todos los productos y bien esto es todo hoy amigos este es el dispuesto a regalar esta plantilla que me quedó bastante bien y bueno si quieren se suscriben si les gustó este vídeo le ponen un like y lo comparten así más gente se suscribe bueno y regalar esta plantilla a todos los que me pongan un comentario y un like en este vídeo y que lo compartan o si no no sé me mandan acá un nombre correo y mensaje me dicen quiero la plantilla bueno ahí yo les doy la plantilla se las mando por mail así mejor pero suscríbase o sea si no se suscribe no se las doy este nada si les gustó esta plantilla ya saben y me mandan un acá nombre correo mensaje y suscribanse al canal señoras y señores esto así de todo ya volveré a otra vez a mi tutorial como debe ser pero esta semana voy a estar ocupado así que por eso bueno será hasta luego